Elegancia pura, así podríamos describir al nuevo y potente Realme GT2 Pro, pero más allá de eso, les daré algunas características destacadas de este smartphone. Estrenado a nivel mundial apenas en enero de este año, el Realme GT2 Pro cuenta con un impresionante display AMOLED de 6.7 pulgadas, con tasa de refresco de 120 Hz, compatibilidad con HDR10 y un pico máximo de 1400 nits, esto para obtener un brillo supre. Por supuesto que en sus entrañas debía contar con lo mejor de lo mejor y me refiero al chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, que tiene quizá el mejor procesador del mercado. Chulada de arreglo de 3 cámaras traseras, teniendo 50 megapíxeles en su sensor principal, pero ahora la novedad aquí es su lente microscópico, con el que podrás ver hasta los poros de tu cuerpo. ¡Batería! ¡Uf! ¡De las mejores! Cuenta con una de 5000 mAh y una sorprendente carga rápida de 33W, que tendrá listo a tu Realme GT2 Pro con batería al 100% en tan solo 33 minutos. Más detalles de este impresionante flagship de Realme los encontrarás en Gixila.tech.